¡Hola, hola, patitos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y aquí estamos con mi amigo el Pansón, pero... ¡Hola, Patoni! ¡Pansón a tu prima! ¡Yo no soy Pansón! ¡Estoy diciendo cosas a mi prima! ¡Oíste! Bueno, patitos, el día de hoy vamos a hacer una isla de Lucky Block, de Chocos vs Chocas Y por eso estamos aquí arriba volando ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Las chicas van a perder! ¡Uuuh! ¡Claro que no, Pansón! ¡Déjame en los comentarios, Patitos! ¿Verdad que vamos a ser las ganadoras de las chicas y los chicos son los perdedores? ¡Pero déjame en los comentarios! ¡Quién vota por los chicos y quién vota por las chicas! Y vamos a ganar en esta isla y vamos a competir y te voy a hacer un chicharrón, Pansón ¡Hasta crees que me vas a ganar! ¡Tú no vas a poder, entonces me voy para mi isla! ¡Sí! ¡Ahorita nos vamos a poner en modo creativo! ¡Modo Dios Club! ¡Ahorita nos vamos a hacer unas bases para poder defendernos del Pansón ese que está allá arriba! ¡Vamos! ¡Y vamos a hacer una base! ¡Aca! ¡Y vamos a hacer solamente un... ¡Ay, espérate! ¡¿Qué?! ¡Solo vamos a tener una espada y unas cositas para defendernos y de resto lo que nos salga en el Lucky Block! ¡A ver! ¡Vamos a poner una cosita en la vida! ¡Panarapapá! ¡Puedes construir de lo que tú quieras! ¡Vamos a construir acá una de... Yo lo voy a hacer del material más poderoso de todo Minecraft para que no se me destruya con el Lucky Block! ¡Ay, no! ¡Yo soy muy inmensa para armar una base! ¡Ah! ¡Vamos a poner acá! ¡Los chicos van a ganar! ¡Van a salir vencedores! ¡Yo le voy a poner un piso! ¡Ay, no manches! ¡Esto ya se ve más épico! ¡Obviamente! ¡Ya está! ¡No necesito nada más! ¡¿Estás en serio?! ¡Obviamente! ¡Yo le estoy haciendo como un tipo casita para que se pueda quedar así como... ¡Como que le vamos a... ¡Aca, Toni! ¡Qué fea isla! ¡Buuu! ¡Ese saca! ¡Lárgate! ¡Me voy para mi isla! ¡Listo! ¡Ay, ya me estás mareando! ¡No hagas cosas! ¡Estoy poniendo acá! ¡A ver, vamos a... ¡No! ¡Yo creo que voy a quitar esto de aquí, patitos! ¡Para que yo tenga un poco de espacio! ¡Y acá nada más voy a poner una defensa! ¡Ay, míralo! ¡Él siempre tan chévere! ¡Siempre anda haciendo cosas muy abusadas! ¡Luna está media minsa para andar escondruyendo! ¡Seamos sinceros! ¡Patita! ¡Ya estoy listo! ¡Ya te rocié aquí olor a zorrillo! ¡Porque aquí huele a macho! ¡A hombre! ¡A chico! ¡Porque vamos a ganar! ¡A pestoso huele! ¡Obviamente huele a axilas sudadas después del recreo! ¡Ay, qué asco, Pati! ¡Y solamente voy a poner acá! ¡Y vamos a robarle acá esto de obsidiana! ¡Para que podamos hacer un poquito... ¡Qué copiona! ¡Ay, por qué ahora te pones de depende me azúcar! ¿Para qué me copias la obsidiana? Porque la obsidiana es muy fuerte y muy poderosa. Y la voy a hacer doble. ¿Y si yo no lo digo, no lo pones? ¡Qué tramposa! Pues porque tú lo dijiste, ahora te copio. ¿Qué me importa? Y así lo voy. La vamos a construir acá. Y vamos a ponerla de doble. Vamos a ponerle un refuerzo acá. Para que podamos escalar sin caso de que necesitemos escalar. Porque luego ese panzón hace mucha trampa. Todo el tiempo hace trampa. Entonces yo ya no me voy a sorprender de sus trampas. Yo simplemente... ¡Ya me aburrí, Patita! ¡Ah, Pati! ¡Espérate! ¡Estoy haciendo mi base! ¿Cómo eres? ¿Ya agarraste tu espada? Ya, aquí la tengo, mira. Yo voy a agarrar la del diamante. A ver, vamos a agarrar. Vamos a adivinar acá. Y vamos a poner esto acá. Y ahora sí vamos a hacernos chucharrón panzónico. Ok. ¿Y ya de una vez? Ah, sí. De una vez. Para que, a ver, el que gane, vamos a tratar de unirnos. Llegar de un lado al otro. Para que podamos hacer el chucharrón. ¿Vale? Ok. Está bien, Patita. Pues que te cedo el honor. Rompe tú el primer Lucky Block. Ya, pero... A ver, ahí va. Lucky Block de las chicas. Empezamos con este de acá. Ay, ¿qué me salió? ¿Qué tocó un arco? ¿Un Lucky Poison? Ah, no. Es un arco. Ay, pero me da miedo caerme aquí. Uy. Ok, y ahora voy yo. Ay, no me tocó nada. Ah, qué bueno. Puro portal, Alain. Pero mira, ya tengo el primer bloque para llegar a tu isla. No, ya tengo. Sí, ya tengo un... Un... Te están saliendo puras cosas épicas. Anda, ya casi te cae el sponsor. Uy, ¿qué es esto? Uy, ¿solamente es un bloque de harina? Sí, sí. Ah, no, es la esponja. A ver, ya ya tengo el primero. Pero me da miedo ponerlo. ¿Cómo lo pones y que te asustes? Porque tienes que agacharte. Irte agachando. Y sin levantarte vas poniendo los bloques. Uy, ya casi te alcanzó. No, no quiero. Me da miedo, patrón. Me da miedo, me voy a caer. Te vas a caer. No, no me voy a caer. No me voy a caer. ¡Está tramposo! ¡Ya estuve! ¡Ya llegaste! No, pero sigue rompiendo, sigue rompiendo Lucky Blocks. A ver, me está rompiendo Lucky Blocks. A ver, que no sale. ¡Ah! ¡Uy, senorias! ¡Me salió bien! ¡Uy! 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 ¡Ya me estoy yendo bien épica! ¡Ya soy papá! ¿Ah? ¿Por qué te desayas? ¡Ja, ja, ja! ¡Un patón y bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Mira! ¡Uy! ¡Aquí más! Mira, 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 mira. Tengo algo para ti. Y para todas las patitas que nos están viendo. ¡Tomen! ¡Oh! ¡Qué romántico eres! Pero no, hoy no. Hoy te voy a defender. ¿Qué suena? Está sonando mucho. ¿Qué cosa? Algo es justo por acá. ¡Wow! ¡Patita! ¡Ayúdame! ¡Uy! ¡Tómale! ¡Ya me diste chicharrón! ¡Dale con tu arco! ¡Dale con tu arco! ¡No! ¡Pero no tengo flechas! ¿Tienes una flecha por allá? Eh, no. No tengo flechas. A ver, vamos a ti. Dale. Mira este mini. Yo tenía cosas. ¡Un cofre, un cofre, un cofre! ¡Ay! ¿A ver qué hay acá? ¡Oh! ¡Sí! ¡Genial! Vamos a tener más cosas aquí. Yo tengo otra espada más poderosa. ¡Oh! ¡What! ¡Wow! ¡Qué es eso! ¡Te salió un gas! ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Dale con tu espada, patita! ¡Ah! ¿Te hizo chicharrón? ¡Au! ¡Me hice chicharrón! ¡Uy! ¡Esto se está poniendo muy peligroso, patita! ¡Esto sí es muy peligroso! ¡Le estoy dando, pero no llego! ¡Creo que... ¡Ya me fui! ¡No! ¡No! ¡Un luquisote! ¡Ya valí chicharrón! ¡No, pato! ¡Ay! ¡Lo podemos hacer! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no! ¡Me salió uno más gigante! ¡No! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Oh! ¡Ay! ¡Paturi! ¡Súbrense de mí a la caída! ¡Pero ahorita! ¡Ay! ¡Pero que vamos para arriba entonces! ¡Uy! ¡Ya estuvo pata! ¡A ver! ¡Ay! ¡Vamos a seguir rompiendo los ciclos aquí! ¡Ay, no! ¡Me salió un perrito! ¿Y para qué quiero si acá no? ¡Uh! ¡Me salió una super espada! ¡Oye, a ti te... ¡Uh! ¡A ti te están saliendo puras cosas bien epicardas! ¡Así es! ¡Pura cosa épica! ¡Azula! ¡Pero esta espada no tiene nada de durabilidad! ¡Creo que no es buena idea! ¡Recuérdame como un héroe, patita! ¡No! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Diamantes! ¡Wow! ¡Te salió! ¿Qué es eso que está arriba? ¿Un gato? ¡Ay! ¡Son gatos! ¡Sí! ¡Qué cool! ¡Es mi gato! ¿Es ese del gato? ¡Sí, es mi amigo! ¡Sí, sí! ¡Ya me salieron muchos alienos! ¡Pero pues ya no me van a intercambiar cosas! ¡Y ahorita no quiero! ¡Ahorita es una batalla nada más! ¡Ay! ¡Estoy apagando el fuego que venís a prender, chamaco, panizo! ¡Yo no prendí nada! ¡Ah! ¡Etrás de tu cola porque te echaste un... ¡Ah! ¡Oye, no seas grosera! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Me salió un blase! ¡Uy, qué miedo! ¡A ver! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, chamaco! ¡Vete para allá! ¡Ah, eso es! ¡Ah! ¡Me salió! ¡Eso es el chichorro en el blaze! ¡No, patones! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ay, por poco! Por andarme diciendo cosas. ¡Por poco! A ver, vamos a tirar estas cosas. Vamos a tirar así. ¡Venga, a ver! ¡No! ¡Se me cayó un arco súper picardo! ¡Voy por él! ¡Uy! ¡Ah! ¡Se te cayó! ¡No sirve! ¡Vamos a ponernos este! ¡Vamos a ponernos este casco! ¡Porque la verdad! ¡Hola! ¡No creo que me salga! ¡Vete para allá, patón! ¡Mira! ¡No! ¡¿Por qué tiraste esa espada?! ¡Porque no tenía fuerza! ¡Me salió ahí cero poder! ¡No! ¡Mira! ¡Otro arco! ¡Pero no tengo flechas! ¡Pásame una flecha! ¡A ver! ¡Vamos a abrir! ¡Yo quiero una flecha! ¡Ah! ¡Va! 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 ¡Zombies! ¡Ah! ¡Eso es una super casota! ¡No! ¡Pasoni! ¡Me volví a aparecer aquí! ¡Ayúdame! ¡Voy! 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 ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Hay que quitar! ¡Hay que quitar la cosa esta! ¡Ah! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Listo! ¡Ya quité! ¡Ya quité! ¡Ya quité! ¡Toma! 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 ¡Y ahora cómo salimos de acá! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y otro más para ti! ¡Órale! ¡A ver! ¡Ah! ¿Ya? ¡Mira un Lucky Rosa! ¿Y acá cómo nos salimos de esta casa? ¡No sé! ¡Espérame! ¡Estoy robando primero lo que hay aquí! ¡Eh! ¡Tarán saberes! ¡Ya! ¡Aquí hay flechas! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Luca! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame flechas! ¡Dame flechas! ¡Dame! ¡Aquí hay una! ¡Ahí todavía faltó un spawn! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Oh! ¡Ya podemos salir de acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ya tengo una idea! ¡Vamos a hacernos chicharrón aquí de una vez! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo que chicharrón? ¡Ay! ¿Cómo saliste? ¡Ay! ¡Taz acá! ¡Ahí está listo! ¡Ay! ¡No es que vamos a tener que estar en mi isla! ¡Eh! ¡Sí! ¡Porque la mía ya valió chicharrón! ¡Me la ocuparon los zombies! ¡Ok! ¿Y entonces peleamos? ¡Vamos a pelearnos! ¡Y hacernos chicharrón! ¡Ok! ¡Pero entonces sí vamos mejor acá adentro! ¿Por qué? Aquí está muy chiquitito el espacio ¡Ay! ¡Nos vamos a caer! ¡Y mira a tus gatos que se quiten el capo que me van a quitar! ¡Es que mis gatos están mis aliados! ¡Y vamos! ¡A empezar la batalla! ¡En tres! ¡En dos! ¡En dos! ¡Usted la gana! ¡Pero de a quién gana! ¡En uno! ¡Toma, panzón! ¡Ah! ¡Toma, toma! ¡Eh! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡Qué! ¡Creo que mis flechas son mágicas! ¡Mágicas! ¡Toma tu mágico! ¡Órale! ¡Toma tú! ¡Toma tu mágico! ¡Aaah! ¡Vaní! ¡Dime que grande! ¡No se vale! ¡Eso fue trampa! ¡Me hizo chicharrón un zumbido! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué trampa! ¡Lo siento, Patani! ¡Una discústita! ¡Una discústita! ¡Órale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Vamos a despedirnos! ¡Porque si no el video va a terminar siendo como una hora! ¡Y la verdad solo vamos a estar peleando! ¡Pero mira! ¡Ay! ¡Cuidado! 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 ¡Bueno Patitas! ¡Pues creo que al detenido vamos a dejar el video! ¡Pues que ya nos hicieron chicharrón muchas veces! ¡Y aparte! ¡En conclusión! ¡Adivinen quién ganó! ¡Atoni! ¡No! ¡Pastoni! ¡No me morí! ¡Aquí estoy abajo! ¡Ay! ¡No sí! ¡Ay Patoni! ¡Me hizo chicharrón el zombie por tu culpa! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Pues muchas gracias Patitas! ¡Si tienes una segunda parte que estaría súper épica hacer una segunda parte! ¡Párenmelo dejen en los comentarios! ¡Y le pueden dejar su enorme like! ¡Y dejar su comentario! ¡Y poner allá Patoni eres un panzón tramposo! ¡Porque ganamos las chicas! ¡Ganamos las chicas ya dije! ¡Ganamos las chicas! ¡No ganamos! ¡Sí! ¡Perdieron las chicas! ¡Ganamos las chicas! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y que pase lo que tenga que pasar acá! ¡Toma! ¡Hola Levia María! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!